3 de junio se convocó para Ni Una Menos, bien, por el tema del femicidio y la violencia de género. Nosotros somos egresadas, promoción 1990 de la escuela normal, bien, Clara J. Antro. Entonces, todo este año vamos a estar haciendo actividades porque cumplimos las bodas de plata. Y nos pareció bueno invitar a la escuela para poder hacer este evento. Bien, hoy salir con los chicos y poder dar un abrazo a la escuela, bien, y contarles un poco para qué estamos reunidos hoy. Así que lo pudimos lograr, todo muy lindo, salió bien y, bueno, muy agradecido. Recibieron los chicos a esta propuesta. Muy bien, los chicos, la escuela, los directivos, los profesores han trabajado toda la semana, han hecho carteles, cosas hermosas. Ahí en la entrada de la escuela hay cosas muy lindas, así que, bueno, todos unidos para esto, para que no pase más en la Argentina, ni una menos, ¿no? Estuvimos toda la mañana haciendo estos afiches para, bueno, decir, no más a la violencia a la mujer y no más, nunca más violencia. Y, bueno, aquí con todos mis cursos y toda la escuela, por suerte, apoyó la marcha y apoyó esto de no querer tener más violencia y que no se... Y decir basta esto, que ninguna mujer vuelva a ser golpeada y sufra lesiones ni nada, así que... Está muy buena la propuesta de ni una menos porque es increíble que se sigan matando mujeres en el mundo, ¿no? Que está muy bueno que hagan esta campaña para las mujeres, para que déjenme sufrir y que sea todo igual, que seamos respetadas porque no somos animales que nos pueden maltratar. En vez de hacer esto, ni una menos tendrán que hacerlo por igualdad de las personas. ¿Eso te parece a vos? Muy bien, sí, así es. Yo creo que esto sirva para que los hombres se den cuenta que tienen mamás, familias, hermanas, y que no está bueno que hagan esto, y creo que las adolescentes que una vez le pegó, le va a seguir pegando siempre. ¡Suscríbete al canal!